En medio del intenso enfrentamiento entre Zaira Nara y Cotir Romero, Ángel de Brito reveló detalles impactantes sobre un supuesto intento de Zaira de lograr que Cotir Romero fuera retirada del Bailando 2023. Sin embargo, la protagonista de la historia negó vehementemente esta versión con un enérgico mensaje. El conductor de Los Ángeles de la Mañana compartió la información de que Zaira Nara había conversado con el dueño de la empresa que la contrataba para el streaming y le había pedido que excluyera a Cotir Romero del certamen de baile. En el grabado seguía la marca. Jueves y viernes se ve la marca. Y hubo menciones todos. Sí, 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 perfectamente. Ábrale el micrófono a la maleducada de mi derecho. No es la primera cabeza que pide Zaira, porque digamos, está bien, es feo decir chupar pitos, pero es una chica que va a trabajar y pide condiciones que es dejar sin laburo a gente, que no entre más malvazola, que no vaya Paula Chávez. En respuesta, Zaira Nara utilizó su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para desmentir categóricamente estas afirmaciones. Comenzó su declaración escribiendo, nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. A continuación, explicó por qué tomó la decisión de renunciar al programa conducido por Marcelo Tinelli, me retiré porque lo que sucedió ayer fue mi límite. Además, subrayó que las explicaciones proporcionadas por el programa de América no eran precisas. Es una vergüenza que sigan minimizándolo de ayer y tapándolo con mentiras, expresó en la red social, acompañando su publicación con una referencia al ejército de Lam. Comenzó su declaración, expresó en la red social, expresó en la red social, expresó en la red social. Comenzó su declaración, expresó en la red social, expresó en la red social, expresó en la red social.